El importantísimo cordón industrial de San Lorenzo nos dirige la palabra Edgardo Quiroga, representante de la CGT San Lorenzo. Darles un saludo a todos los compañeros, principalmente a los jóvenes del ALDE que estuvieron hoy desde las 12 de la noche haciendo piquete con todos los trabajadores del cordón industrial. La verdad, compañeros, que se han venido diciendo las cosas quizás más importantes que conllevaron a este paro nacional. Lo único que queremos agregar, compañeros, desde el cordón industrial de San Lorenzo son dos cuestiones que nos parecen concretas. Que hay condiciones más que suficientes para imponer, principalmente en el sur de la provincia, lo que humildemente decimos en el cordón hace dos años viene imponiéndose que es un salario mínimo conformado. Que hoy ningún trabajador de cualquier actividad pueda ganar menos de 5.800 pesos de básicos. Y este año, 2013, vamos por 8.000 pesos de básicos más adicionales y suplementos. Pero esa tarea y esa labor la tenemos que hacer en forma conjunta con el resto del sur provincial. Todos juntos, como lo hemos demostrado en los noventas, somos imbatibles. Juntos es imposible que nos ganen. Por lo tanto, convocar a todos los compañeros de las distintas organizaciones sindicales a empezar a discutir en el transcurso de los próximos meses cómo imponemos un salario mínimo conformado para la provincia de ser posible y como mínimo para el sur provincial. Después, respecto al paro nacional, compañeros, estamos claros todo porque hemos parado. Hemos parado por el impuesto a las ganancias, hemos parado por las asignaciones familiares, hemos parado por el 82% móvil para los jubilados. Pero hemos parado como un hecho mucho más trascendente que las proclamas y propuestas que llevamos adelante en este día de lucha. Hemos parado, compañeros, y ojalá nuestros dirigentes nacionales así lo hayan entendido porque era el momento justo, era hoy o nunca, en que la clase obrera volviera a ocupar la escena y el centro de la escena política argentina. Era hoy o nunca. ¡Se puede, se puede, se puede! Ha quedado claro, ha quedado claro hasta el cansancio, compañeros, que no hay propuestas ni programas alternativos de los partidos de la oposición o del oficialismo que contengan los reclamos, los intereses y las necesidades de la clase obrera y este pueblo. Por eso nos parece que este es el primer paso hacia adelante para empezar a conformar, ya no sólo como CGT, como CTA, como sindicato, como agrupación sindical, la lucha por los reclamos de los trabajadores y no tenemos que empezar una lucha por los intereses de nuestra patria y los intereses de nuestro pueblo. Con un programa elaborado por la clase obrera y que poniéndose en el centro de la escena política descarte definitivamente a los Biner, a los Macri, a los de la Sota y todos esos chantas que andan dando vuelta tratando de adueñarse de cada una de nuestras luchas. Gracias, compañeros. Muchas gracias.